...que está bastante interesante porque a veces para concientizar se utilizan otros recursos y en este caso una caminata. Vamos a hablar con Emilia Marcos, ella es licenciada en videoimágenes de allí del Hospital Zonal de Chosmalal. Buenos días Emilia Gastón Torres y Miriam Camargo, te saludan. Hola, qué tal, buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia, cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ustedes con los preparativos me imagino para lo que va a suceder el próximo 21 de octubre, contale a la gente de qué se trata esta caminata. Exacto, sí, corrijo nada más, va a ser el 29. Ajá, muy bien. Lo pasamos por el sábado 29. Bueno, va a ser un evento, el cual todavía estamos cerrando algunas cositas, pero bueno, es esto, es visibilizar y concientizar en el mes de octubre, que siempre lo llamamos el octubre rosta, ya que el 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es visibilizar y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Así que bueno, invitarlos para que vayan, van a ver seguramente artesanos, algunos están más del hospital de Tosmalal con información, se puede ir en familia, correr, caminar, lo que cada uno quiera, y bueno, y nada, y es acompañar y acompañamos entre todos o algunos si tuvo algún familiar o alguien con cáncer, nada, que nos acerquemos y nos unamos ese día, que estemos todos un poco juntos y bueno, y caminar a la par, como decimos nosotros. Y además de la caminata va a haber otras actividades, ¿no? Estaba viendo algunas charlas. Exactamente, vamos, digamos, el octubre rosa es bastante amplio, y nosotros, bueno, sobre lo que es este mes de octubre en el hospital, lo que vamos a hacer es largar la campaña, que la alargamos el año pasado también, que es invitar a todas las mujeres que tengan entre 50 y 70 años a que se acerquen al hospital para poder sacar un turnito para realizarse su estudio mamográfico. Esto es sin orden médica, o sea, la paciente no tiene que ir primero al doctor, que le dé la prescripción, no, es solamente, si la mujer ya tiene entre 50 y 70 años, con eso se acerca al hospital, a la ventanilla de imágenes, o si no, lo puede hacer también por teléfono, que le vamos a pasar, que es el 2942-5936-52, pide ahí su numerito por WhatsApp, pide ese numerito al turno, y le damos el turnito para que se pueda realizar la mamografía en todo el mes de noviembre. En el caso de las mujeres que tengan menos de 50 años, en ese caso sí es necesaria la prescripción médica, porque, bueno, digamos, ahí ya tiene que el médico evaluar la necesidad de que esa paciente se realice una mamografía, así que, bueno, en este caso con mujeres menores de 50 sí necesitamos la orden médica. Pero mujeres de 50 a 70 no hace falta y pueden concurrir, las invitamos para que, bueno, vayan, se hagan su chequeo, que pensemos las mujeres la importancia que tiene la detección temprana del cáncer de mama, así que, nada, que queden invitadas, que nosotros vamos a estar ahí, las vamos a cuidar, les vamos a explicar bien cómo es el estudio. En caso de las mujeres que ya se hayan hecho una mamografía y que haya, digamos, que tiene que haber pasado por lo menos año y medio o dos para que se vuelvan a hacer su mamografía, así que eso también para que lo tengan en cuenta las pacientes, pero bueno, nada, comentarles también que es un estudio en el cual nosotros realizamos una compresión de la mama que no es doloroso, puede molestar un poquito, sí, puede molestar un poquito, pero, digamos, no causa dolor, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso, que quede abierta la invitación para todas, que puedan concurrir al hospital, que puedan llamar y sacar un numerito, que voy a reiterar el número, que es 2942-59-3652, y, bueno, y nada, eso, gracias por el espacio y que queden todas invitadas para que se puedan realizar su mamografía. Emilia, ¿van tomando las mujeres más conciencia de por qué realizar las mamografías o todavía cuesta que se acerquen? Cuesta, cuesta un poco porque, bueno, es miedo muchas veces. Muchas veces tenemos miedo de ir a hacernos el estudio, que obviamente, porque vos decís, bueno, no quiero ir a que me encuentren algo, pero, digamos, cuesta bastante. Nosotros el año pasado, con esta campaña, que la hicimos en octubre y que la verdad tuvimos muchísimas pacientes, la tuvimos que extender hasta noviembre, porque la verdad que, digamos, teníamos un monto bastante importante de pacientes, entonces lo tuvimos que hacer octubre y noviembre la campaña. Hicimos muchísimas mamografías, pero, bueno, también lo asociamos un poco a que veníamos en un pospandemia, ¿no? Entonces, digamos, fue un año y algo que acá, digamos, el servicio lamentablemente, o sea, no se hicieron mamografías, porque en ese momento la mamografía no se contaba como algo de urgencia, entonces, bueno, quedó bastante tiempo relegado, pero, bueno, hoy por hoy están yendo, se ve que hay gente, pero, bueno, igual todavía siempre cuesta un poco. Bien. Y lo que vos mencionabas también, Emilia, esto de la detección temprana, ¿por qué es importante la detección temprana? Es importante porque con el estudio mamográfico, digamos, nosotros podemos detectar cosas como para que tengan una idea del tamaño de una lentejita. Y, digamos, nosotras las mujeres con el autoexamen mamario, y bien la mujer se lo puede hacer, digamos, ya cuando nos palpamos, nos palpamos cosas, digamos, ya de algún tamaño importante. En cambio, con la mamografía y con el screening que se hace en mujeres de 50, 70 años, es para esto, para detectar la mínima cosita y que nosotros podamos intervenir a tiempo y que la detección temprana salva vidas. O sea, es así. Nosotras, todas las mujeres, si bien quizás tengamos que pasar por algún tratamiento y demás, pero si lo detectamos a tiempo, la sobrevida es bastante importante. Así que ahí está la importancia de que nos podamos hacer la mamografía. Bien. Y es importante también que se acerquen, digo, a través de estas campañas, que participen, que se sumen, porque es cuando se pone a disposición todo lo que tiene que ver con los elementos, digo, dispositivos de salud también, sobre todo por ahí para las personas que no están en el lugar o que tienen que viajar de algún paraje, que sepan que cuenta con esta información y con esta posibilidad. Total, porque aparte nosotros acá en el hospital, digamos, este, el mamógrafo del hospital de Chosmalal, es el único para toda la zona norte. Entonces, a veces también poder llegar con la información a todos los lugares es lo más importante, pero bueno, a veces también entendemos que se complica el traslado hasta acá, pero bueno, si no es acá ya nos tenemos que ir hasta Pala o a Neuquén, o sea, tenemos que hacer muchos más kilómetros para recorrer, entonces la importancia de poder llegar a todos los lugares que las mujeres sepan y que sepan que va a ser durante todo el mes de octubre y como el año pasado, si se nos extiende porque hay muchísima cantidad de pacientes, lo extenderemos hasta noviembre sin lugar a duda, porque bueno, lo importante es eso, poder llegar a la mayor cantidad de mujeres y poder hacerle la mamografía a la mayor cantidad de mujeres posible. Y tener en cuenta que es un estudio bastante rápido. Sí, sí, totalmente. Nosotros hacemos una encuesta primero de un par de preguntitas que se le hace a la paciente y después del estudio, nada, son 15, 20 minutos y listo, nada más. Y también para las personas que quizás tienen antecedentes familiares, consultar, ¿no? A veces vos decías después de los 40 o 50, pero el que tiene antecedentes, estar atento. Exactamente. Digamos, no es que vos, por tener antecedentes familiares, obviamente vas a desarrollar el cáncer de mama, pero, digamos, tenés como... estás como más propenso. Puede ser que no lo hagas, pero bueno, es estar atento a lo que decís vos. Es estar atento, es ir, consultar siempre con un médico, en el caso de las mujeres menores de 50 años, y el médico dirá si necesita o no necesita la mamografía, entonces ahí se acerca al hospital y nosotros se lo hacemos con todo. La verdad que te agradecemos muchísimo este contacto y, obviamente, invitamos a la gente también a que participe el 29 de octubre, allí en Chosmalal, la caminata de 5 kilómetros, y, obviamente, cada una de las charlas y eventos que van a tener para esa fecha. Muchísimas gracias, Emilia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, como dije, quedan todos invitados para la campaña en todo el mes de octubre y para el 29 para nuestro evento. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Ahí pasaba Emilia Marcos, licenciada en videoimágenes del Hospital Zonal de Chosmalal. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio. FM 104.9.